necesito de ustedes hoy tengo que contarles cómo me siento a ver si compartir vamos a empezar con que ayer pasaron un montón de cosas por the way estamos mi flor y yo está mini la flor está bien presente así que nada la vamos a ignorar durante todo el vídeo déjame la risa con mi flor vamos a hablar porque ayer pasaron un montón de cosas entre las cosas que pasaron patricia hizo unas expresiones que aquí las cubrieron todos los periódicos y fue medio feo porque medio no fue bien asqueroso punto ya lo dije vamos a sacar eso del medio también en esas expresiones patricia básicamente aunque no lo dice directamente ella implica que ella va a seguir haciendo cosas que le molestan a maripili específica hasta que maripili se salga de control y le dé para que la voten de la casa o sea vuelvo no lo dice directo pero lo implica básicamente dice que ella sabe que si ella sigue haciendo tal cosa maripili es capaz de pasar de cruzar la línea es lo mismo bueno eso eso es setial eso es bien feo eso yo entiendo que hay que jugar con estrategias y eso estrategias están bien puerca entonces es que hay una ahora hay una campaña o sea está pablo que está liderando la campaña de odio contra maripili porque aparentemente déjenme contarles esto porque porque es que a mí esto me me mató la casa lleva casi tres meses verdad pablo llegó hace cuánto un mes sí pues aparentemente pablo en un mes es el ser humano más ofendido sobre la faz de la tierra lo sé y lo más brutal perrito es que nadie puede decir nadie un total de cero personas pueden decir así como que hablar y decir maripili lo ofendió de esta manera básicamente es una ofensa mental hoy tengo mi granja porque o sea no puedo bregar con las ofensas mentales pames que hace movió para el cuarto tierra nunca estuvo ni en fuego ni en agua nunca incluso me voy más allá cristina que es una de las también súper ofendida cristina no la quería en ninguno con su grupo nunca estuvo en su en los grupos de ellos nunca la ofensa me lo hiciste en televisión nacional mirenlo miren lo es paulillo el paso desde el gatillo paulillo porque él está llorando por las esquinas me lo hizo en televisión nacional ¿Qué te hizo? No puedes decir se cambió de cuarto porque ella nunca se fue de tierra. Ah, que esas personas le hicieron mucho daño. Y sí, este corillo de fuego y agua la ayudaron un montón. Claro que sí, eso no vamos a tapar el cielo con la mano. De igual manera, ellos sabían que Maripili estaba durmiendo en tierra y eso nunca cambió. Vuelvo, sí, ellos la apoyaron un montón y yo puedo entender por qué choca. Yo puedo entender por qué les da. Pero, oye, tenemos que superarlo porque problemas reales, problemas reales, no en sus cabezas, no ofensas mentales, ofensas de verdad pasaron entre tierra y Maripili. Esas sí fueron duras y ahorita vamos a hablar de algo que está bien fuerte. O sea, pasaron cosas de verdad y se perdonaron. ¡Pum, no me hables de eso! Vamos a hablar de eso ya mismo, poquito más. Así que, yo entiendo que Pablo lo que está haciendo es que realmente la superofensa es inexistente, es una cosa bien superable, bien superable. Pero, yo entiendo que Pablo está haciendo esto más grande de la cuenta por esta razón. Clovis y Romé fueron a donde ellos a hacer una alianza para sacar a los de agua, ¿verdad? Para que fuego y tierra se unan y entonces sacar a los de agua. Y todo era risas y diversión hasta que el señor ofensa, Paulillo, Paulillo decidió que todo estaba bien, pero que la condición era que ellos tenían que sacar a Maripili, o sea, que había que tirarla para sacarla. Nada, ellos no se dieron y entonces le dijeron, mira, ¿saben qué? Piénsenlo bien, o sea, si no lo quieren, o sea, lo podemos hacer, pero sin hacer eso de que ustedes quieren de Maripili, piénsenlo. Y después, en la noche, Romé habló con ellos nuevamente. Y ahí fue que le metieron 40 minutos sólidos, sólidos constantes de tratar de básicamente hacer que ellos detesten a Maripili de nuevo. Entonces, antes de ver eso, necesito de ustedes un momento. Les voy a ser bien sincera. Ayer yo tenía, ayer y antes de ayer, los dos días, yo tenía mucho coraje, y tenía mucho coraje con Maripili, y por eso fue que les dije, ¿saben qué? Qué bueno que me tardó un día en grabarles el video después de lo que ocurrió, de que ella se fue full amiga de los de tierra. Porque tenía mucho coraje, y por eso yo digo, yo puedo entender el tema de la traición, pero en el caso de nosotros, me refiero a ustedes y a mí, realmente tiene más sentido que nosotros nos sentamos ofendidos por ella haberse hecho amiga de los de tierra. Lo de Pablo no tiene nada de sentido. Él llegó allí hace dos días. Pero nosotros hemos dado todo, y nos hemos molestado cuando ellos la han ofendido, y la hemos súper salvado cada vez que la no mienta. Yo entiendo lo que sentimos, pero les voy a contar lo que yo siento. Y ustedes me dicen, si les pasa lo mismo, o yo estoy al garete, como siempre les pido, necesito que me groundeen. Yo he visto mucho del 24-7, yo sé que al principio, yo les dije, mano, que no tengo tiempo de ver el 24-7. Pues, ¿saben qué? Estoy viendo el 24-7. Entonces, ¿qué pasa? He visto un montón de conversaciones de Clovis, de Rome, Ariadna, que son súper positivas para Maripil. Incluso, Clovis ayer le dio un consejo súper positivo. Y leí comentarios en redes específicamente de ese consejo que, ah, miren cómo está haciendo, estaba a punto de reírse. Yo entiendo que cuando uno le tiene coraje a alguien, esa persona puede rezarte un padre nuestro al lado y a ti te va a molestar. Yo soy así. Súper soy así. Soy ese ser humano. Pero en esta vida tenemos que tratar de ser objetivos. No podemos perder la objetividad por el odio. Y tenemos que escoger nuestras batallas. Vamos a ver un pedazo de la conversación que tuvieron Pablo con Romé. Y ustedes me dejan saber si lo que dice Romé no les hace sentir que están cansados del odio y que la convivencia le ganó al juego. Vamos a ver. Ese tema. O sea, entonces no hay forma de que haya... O sea, porque queremos preguntarles eso. Si hay alguna forma para extender eso o es como... O sea, es eso o nada. Maripili es una piedra muy pesada ahorita, güey, que no... Se sigue cruzando nuestro camino, nuestras decisiones en todo. Y obviamente yo en lo personal no quiero tener ningún vínculo que esté atado a ella acá. ¿Ustedes pudieron tocar el tema, güey? Sí. ¿Cómo se llama? O sea, hemos... O sea, tuvimos un pequeño acercamiento, ¿no? Y nadie ha estado al 100%. Muchos han estado durmiendo casi todo el día. O sea, están mermados todos en la parte física y mental. Incluso yo, nos acercamos allá y listo. Pero bueno. Nosotros, bueno, hoy platicamos un poco, ¿no? Porque le dijimos a Mepi que nosotros todavía no estábamos... O sea, que hay un proceso de perdón, pero que es ilógico, como tú dices, saltar de un día a otro, ¿no? O sea, no... Un punto es un punto, pero para llegar a una confianza, para llegar a una situación coherente, eso tiene que trabajarse. Y eso es... La confianza se va ganando. No la puedes dar otra vez después de que la perdiste, ¿no? No puedes. ¿Qué te respondió? Me muero de ganas de saber qué te respondió. Pues que ella lo entiende, que va a ver si puede ganar nuestra confianza, que va a intentarlo. Y lo mismo al revés. En esa apertura, pues nosotros no vamos a negar, ¿no? Evidentemente tampoco vamos a escupirle, ¿no? Que eso también se me haría algo... No es escupir. Algo mal. ¿Es darse de respetar? Creo que no se nos va a dar a respetar, por eso te digo, no hay... Se tiene que demostrar. Paso a paso. Paso a paso. Y eso va a tardar un tiempo. Digo, de la noche a la mañana, no se puede. Pero, Romen, no hay tiempo, güey, para eso. Yo sé que no hay tiempo. Yo sé que no hay tiempo. O sea, ¿le quieres dar tiempo al tiempo para qué? Para que le daremos la oportunidad de qué? Simplemente que, o sea, te digo que el... Si puede resaciar y darle una forma, lo va a ver. Pero al final sí... Sí queremos darle una segunda oportunidad. Y ni siquiera por el juego, ni siquiera por los puntos, ni siquiera para jugar. No explico. Ni siquiera para eso. Pero en un punto, ¿no? O bajar un poquito a la guerra porque ya también... Entonces, sí, estamos ya muy mermados. ¿No? Ya estamos muy mermados. Hemos traído esto casi un mes encima, ¿no? Lo que él está diciendo es... Siempre pido coherencia, ¿verdad? Lo que él está diciendo aquí es bien coherente. Básicamente... By the way. La manipulación de Pablo y Cristina... Hay que meterle más. O sea, tenemos que meterle un poquito más. Siempre lo he dicho. O sea, es que las estrategias de Pablo... O sea, porque es que eres bien obvio. Tienes que tratar de trabajar eso un poquito mejor. Ya estos tipos son unos veteranos. Tú llegaste antes de ayer y estás tratando de hacer lo mismo que ellos vivieron ya. Pero bueno. Las palabras de Romé, que saben que no se la compra Romé. Y ustedes lo saben. Pero es coherente con lo que está diciendo. Él no está mintiendo en el sentido de que... Él dice, mira... Lo de la confianza, lo del perdón. Esto ocurrió. Pero de la noche a la mañana no va a ser lo que era. Claro que no. Ustedes no han tenido situaciones así en la vida. Yo creo que todo el mundo ha tenido ese tipo de situaciones en la vida. Que terminas cayendo en el mismo lugar probablemente. O sabes que no en el mismo. Un lugar mejor tal vez. Sí. Que no tienen tiempo. En esa parte Pablo tiene razón. Sí. Pero Romé le dice, ¿sabes qué? No me importa. No me importa. Estamos drenados. Yo se los llevo diciendo a ustedes tiempo. Yo no creo que ustedes se están poniendo realmente en los zapatos de esas personas. Yo lo he hecho. Yo tengo un carácter bien horrible para las personas que no me conocen mucho. Yo tengo un carácter malo. Y para mí, tener inteligencia emocional es bien complicado. Porque sé que es lo correcto. Sé que es lo que hay que hacer. Pero me drena, me saca toda la energía del mundo. Y estar peleado con una persona, a mí, mi forma de bregarlo es no puedo ver a la persona. No quiero bregar con la persona. No quiero hablarte. No es que no existes. Básicamente no existe. Moriste, no. Ahora imagina que no puedes sacar a esa persona de tu vida y tienes que convivir. Con esa persona. Todos los días. Esa guerra. Bueno, y en verdad ellos se pidieron perdón y no solamente el perdón genérico. Ellos se fueron deep. Hicieron un buen ejercicio, pienso yo. Que es básicamente pedir perdón. ¿Por qué estás pidiendo perdón específicamente? Y después era otra cosa más. Que lo hicieron muy bien. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Y entonces yo creo que ya cuando abrieron full, esto es lo que pasa con ellos. Y por eso es que necesito que me ayuden en esto. Esto es lo que yo pienso, todo lo que les estoy diciendo. Yo creo que ellos originalmente cedieron al tema de Maripili porque se vieron solos cuando Lupillo se fue. Ellos nunca esperaron que Lupillo se fuera. Yo pienso que ellos creían que eso les iba a salir de otra manera y no esperaron que Lupillo se fuera. Cuando Lupillo se fue, se sienten que se quedaron solos. Por eso aceptan a Maripili y qué sé yo. Y esas eran las razones originales. Pero mi pensamiento es que durante el camino, todos los perdón, toda la convivencia, sintieron tanta paz. Que la prefirieron por encima de lo que puede hacer el juego y las estrategias y lo demás. Cuando él dice, ellos llevan durmiendo todo el tiempo porque están drenados. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Es horrible. Tú sientes que tu cuerpo tiene, perdió toda la energía y es por estar molesto, en odio, en guerra. Claro, Pablo, Patricia, Cristina. No, Cristina es así. Pablo, Patricia, ellos llegaron antes de ayer. Tachos, tienen energía para guerra. Esta gente está en drenado. Y los otros simplemente no han estado en guerra. O sea, Melaza, Alana, Alex, eso no ha sido una guerra real tan fuerte como la de tierra. Vamos a seguir viendo. No hay grises. No, no. Con ella ya no. No hay grises. Y nos ponen, nos puso en una encrecijada en un momento crítico. ¿No? Lo sabemos. Ahora déjame, te hago una pregunta, Rubén. Esta decisión es basada, porque yo entiendo tu cuestión, güey. Digo, es válido y el perdón y segundas oportunidades y lo que quiera. Pero es... Lo que yo estaba cantando. ¿Por dónde es esto, güey? ¿Es más por ustedes o es parte del público? Es porque, honestamente, ¿no? Te lo dije. Yo le dije, mi intención era sacarte del juego. Y la suya también, ayer por la mañana. Yo le dije, era mi intención sacarte del juego, ¿no? Yo quisiera ver si, bueno... Si en realidad esto es verdad. Entonces, yo levanté la voz. Yo hice todo lo que hice, ta, 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 para un objetivo, sacarte. Y, honestamente, tal vez, hablo muy utópicamente, ¿no? Pero, y si la respuesta era que tú nos pierdas, perdón. Y si esa era el, ¿cómo se llama? La resolución de esto. O sea, no lo que, tal vez, yo egoístamente quería, porque yo quería que se fuera. Punto. Entonces, simplemente por eso. ¿Me explico? Porque, tal vez... Va a subir esta. La vida me está dando algo más. Va a subir esta nomás. ¿Para qué? ¿Cómo? Sí, sí, sí. O la vida me está enseñando, no sé, tal vez, una lección. Yo lo estoy viendo hasta personal, ¿me explico? Más allá del juego. Personalmente, ¿no? Yo... Que yo... Bueno, lo mismo. Tal vez, egoístamente, quiero algo. O quería yo algo. Y la vida me está diciendo, güey, es que... O sea, tal vez, no hay una solución. Una respuesta que está... Que es la mejor para la situación. Tal vez le da una cachetada. Tal vez nos vuelve a traicionar. Tal vez esto puede pasar. Claro. La verdad. Mira, Romy, esto suena... Y se lo dije de frente, ¿no? O sea, y listo. Pero si no damos esa chance de que se vea. Yo te digo, esto suena muy bonito como cuento para niño que tiene un final... Pues, eh... Utópico se llama. Exacto. Pero no es la realidad. Yo creo que tú, más que nadie, ha tenido claro cómo era esa persona. Yo lo sé. Tú, más que nadie, has visto a sufrir a gente que quieres por esa persona. Yo lo he sufrido, yo también. Y yo de estrategia sé muy poco. Pero... Cállate. Quiero que te vas a dar cuenta de que lo peor que has hecho en este reality es tomar esa decisión. Ok, puede ser. Ok, puede ser. Es un... Ok, cállate. O sea, como que no te la estoy dando. Es como que puede ser. Y puede ser. O sea, porque él no... Vuelvo. Lo que me está dando este Romeo ahora mismo es coherencia. Que es lo único que yo pido siempre. Así que... La verdad, no... No sé. No... Se la compré. Vamos, mi hermano. Pero, ¿por qué se unen a ella? Solo por el apoyo que tiene afuera. Hasta te voy a explicar un poquito. No. No, porque ahí no vamos a utilizar. Es más, hasta nosotros dijimos, bueno... Si ahorita vamos a espacio y no jugamos con ella, nosotros tres nos vamos solos. ¿Me explico? O sea, hasta ese punto ha llegado... Es que ese sería... Porque es el punto, ¿me explico? Y no nos importa. Y sinceramente no nos importa. Ni a Clovis, ni a Ari, ni a mí. Entonces... Dijimos, no nos importa, nos vamos... Es que no es por el juego. Exacto. Es lo que te quería decir. Sin un... O sea, neta... Hasta dijimos, bueno, ¿solos? Solos. Y hasta entonces, sí, no tengo que... Sí, órale, va. Porque ya también, para nosotros el juego hace mucho tiempo ya pasó a segundo. Y aparte, su público no nos va a apoyar. Exacto. Estamos conscientes de eso. No nos va a apoyar. Y nuestro público no la va a apoyar a ella. Pero es que a lo mejor tampoco se apoya ni a vosotros, vuestro público. Porque no se entiende, de verdad. No se entiende. Entiendo, entiendo. Pero, Romy, tú dices los tres puntos. Sí. Yo creo que va más allá, güey. Yo creo que es la mancha que ella trae encima. Yo sé. Ay, cállate ya. ¿Cómo lo van a apoyar a ustedes? ¿Me entiendes, güey? Sí, te entiendo. El daño que le hace a todo el mundo. Sí, te entiendo. Sí, lo entiendo. Es eso. Te juro que sí lo entiendo. Y sé que van a empezar a tener ustedes su causa. Ya la viví. Tú sabes. ¿El sabor que te entiendo haciendo? ¿Puedes acabar teniéndolo otra vez vosotros? Puede ser. ¿Sabéis cómo es? Te lo juro. Hasta estoy dispuesto. Si otra vez vuelve a pasar, ni modo. Ya está. Segunda oportunidad. Tres días. Pum. Listo. Gracias. Y yo, o sea, por eso le decía. O sea, es que yo, yo también te quería sacar. Yo no te quería volver en la vida ni nada, tal, tal. Yo te había puesto, es más, yo te decía que no me hablaras. Y cada vez que me intentabas yo te detenía. Y yo, no, no quiero hablar ni. Y al mismo tiempo hay un encuentro de sentimiento de decir, oye, es que, la neta, o sea, yo también me enojé tanto porque te quise demasiado, ¿no? Y eso, o sea, no lo puedo negar. La neta. O sea, y eso a veces, ahorita me está jugando un poco también entre mi pensar y mi sentir. Te lo juro. Te lo juro. No me salió. Y Cristina me conoce. Sí, pero no te veo convencido. Te quito con la nubela. No estoy convencido. No lo estás. No estoy convencido. No estoy convencido. Mano, yo se los digo ya, o sea, es básicamente, o sea, es traducción y súper resumen. Yo sé lo que ustedes están haciendo. Ya nosotros pasamos por eso. No nos importa. Si pasa, pues pregamos con el asunto. Ellos están claros de que ellos saben todo lo que hicieron y no saben que nosotros no los queremos apoyar. Probablemente la gente que son súper fan de tierra no quieran apoyar a Mari Pili, pero creo que si ellos están jugando por su bienestar emocional, no podemos, no nos podemos ir en contra de eso. Básicamente es lo mismo que les expliqué con lo de la bronca. Mano, irse en contra del bienestar emocional de alguien es bien duro por un juego. Es bien duro. Que, by the way, ahorita les hablé del consejo que le dio Clovis a Mari Pili, que había mucha gente que lo quería ver mal a las malas. Yo no lo vi mal en lo absoluto. Pero véanlo ustedes. Hasta en un proceso han pasado muchas cosas, la mujer fuerte que eres, el carácter duro, pero en esa etapa la gente también quiere ver una Mari Pili. ¿Cómo puede decir la palabra? Renovada. Evolucionada. Evolucionada. Que no solo... Compasiva, amorosa, como eres tú en tu vida real. Imagínate, nomás imagínate un posicionamiento que te ataque y que tú le respondas al revés, con calma. Esos son muy buenos. Exacto. Sí, cosas. Quiero mucho para ti. Quiero mucho para ti. Quiero mucho para ti. Bueno, sí, claro. Eso tienes que hacerlo. Sí. Es complicado. Porque es complicado. Es que yo me pongo en sus zapatos. Yo digo, Dios mío, que se me paren de frente, se me paren de frente y empiecen a gritarme y a decirme caca, caca, caca y un montón de embustes y un montón de cosas que me... Porque ellos tienen una estrategia de irse en contra de sus negocios y toda la cuestión. O sea, las estrategias son... La estrategia de Patricia es sacarla por el techo para que le dé. O sea, son estrategias bien fuertes lo que ellos tienen planificado contra ella. Y todos conocemos el carácter de Mari Pili. Va a ser bien difícil. Pero... Es lo correcto. O sea, lo que le dijo Clovis es la verdad. Yo no... O sea, yo no quiero pararme aquí después que dije ayer. Yo no voy a... Pero es que así somos. Yo no voy a votar por salvar a ninguno de tierra. Y yo sé que ustedes ahora mismo están en la rabia conmigo. Lo estoy... Estoy clara. No estoy diciendo que eso va a pasar. Pero... Ustedes se imaginan que nos pongan a Pablo, a Cristina... Vamos a decir que son tres personas. Pablo, Cristina y Rome. O Clovis. Clovis. Yo entiendo que hay menos odios a Clovis. Y Clovis. Ustedes no van a votar por salvar a Clovis para que sea uno de los otros dos. Es complicado. Entonces... Este... Patricia no solamente hizo aquello que les dije. Ahora... Ellos tienen... Como una campaña... De hablarle a la cámara. ¿Recuerdan lo mismo que hacían esta gente? Lo mismo. Es que esto... La historia se está repitiendo. Pero entonces como que... Es una historia que ya se contó. Es una historia que ya vimos. Y entonces están haciendo exactamente lo mismo. Hablando para las cámaras. Trayendo como cosas viejas para tratar de hacer lucir Mara Maripili. Pero... Hablaron de una pelea. Que nosotros no sabíamos bien lo que había pasado. Pero aquí se explica. Y Maripili no es la que quedamos ahí. A Diana se le dejó ir a Maripili. Imagínate ya para que se le haya dejado ir. Tú, güey. La agarró Serrat y yo. Pero imagínate. Ya llegaste a ese punto. Y... Y ahí está, güey. Ahí... Como si nada. No, ahí... Serrat hasta le salió un morado. Ella la agarró por el otro lado de la mesa. Y yo la agarré por el lado del sillón. Las dos. Yo... Media sentada y ella parada. Y yo digo... ¿Y eso se les olvidó? ¿O es que aquí pierden la memoria en el sillón? Yo creo... Es que ese es el rollo, güey. O sea, verdaderamente... Se les... Se les desvaneció del archivero de memoria, güey. Pero, coño. Explico. ¿Ustedes recuerdan cuando el... Este... Bloquearon el 24-7 como cuatro horas? Fue un montón de tiempo y empezaron un montón de rumores. Que había un botajo a alguien de la casa. Que Maripili le había caído encima a alguien. Que... Lo que pasó fue... Por lo que podemos ver aquí... Que Ariadna... Le iba a dar... Le iba a caer encima a Maripili para darle. Y Serrat y Patricia la aguantaron. Fue Ariadna. Entonces, ellos están tratando de hacer ver... O sea, es una manipulación bien basura para acá, pero mala. O sea, es una... Una manipulación baratita, baratita. Pepe Ganga. Ellos están tratando de hacer ver... Que Maripili, que es a la que iban a agredir... Es tan mala que por eso la iban a agredir. O sea... ¿Qué? No. O sea, la violencia no es la respuesta nunca. No importa lo bien o mal. O sea, no importa lo mal. Específicamente. No importa lo mal que te caiga alguien. No hay forma de justificar la violencia. Punto. O sea... Maripili está mal porque le iban a caer encima. Pablo, de verdad. Tienes que mejorar. Tienes que mejorar tus estrategias. Y, oye... Yo entiendo lo que ustedes están haciendo. Entiendo que están hablándole a las cámaras. Incluso Patricia está hablándole directo a la cámara. Diciendo, yo espero que Puerto Rico no apoye esto. Porque bla, bla, bla. Si Cristina. Si Pablo. Si los demás. De otras nacionalidades. No entienden alboricua. Que claramente no entienden alboricua. Ok. Yo puedo entenderlo. Porque no tienen por qué necesariamente entender alboricua. Que Patricia no entiende alboricua. Eso me, me, me vuela la cabeza. Porque, ok. Vamos a poner esto en contexto. Patricia entiende que si ella sigue haciendo cosas para que Maripili se desespere y le caiga encima. O sea, básicamente setearla para que Maripili le dé. Puerto Rico va a decir. Muy bien Patricia. Excelente trabajo, amiga. Vamos a apoyarte ahora y te daremos todos nuestros votos. ¿Qué? Coño. Yo sé que ahí hay un montón de gente que llevan tres meses ahí y se les afecta la cabeza. Pero tú llegaste fresca. ¿Cómo es que se te afectó la cabeza desde ya? Eso es una locura. Que tú seteaste otra boricua para que la votaran a la que todo el mundo está apoyando desde el principio. Si la votan por tu culpa tú no vas a recibir un voto más. Entonces Serrat ya confirmó la pelea porque Serrat hizo un live. Serrat está aportando mucho más fuera de la casa que adentro. E hizo un live en donde confirmó. Sí, al parar esa pelea, Ari como que estaba tan efusiva en ese momento que yo paro, entro entre las dos y paro. Ella me pega en el busto y después no sé, fue como algo que me jala a mí también. Y bueno, me salen unos moretones. Nada, creo que si no separaba eso, yo no sé, la historia sería otra. Pero bueno, eso lo acaban de decir mis compañeros, yo nunca lo dirija. Sí, no, exacto. Pablo y Patricia fueron los que lo dijeron, pero sí, ella lo confirma. Entonces, si querían más confirmación, ese mismo día ellos hicieron como que un vacilón, triviándose la situación en donde Ariadna le iba a meter a Maripila y vamos a ver eso. ¿Qué me van a meter? Yo no hice nada. Dale, imítame. No te hagas maleta amarilla. Esa es mi favorita. Pero ella por lo menos ahí lo estaba cogiendo chiste, pero parece que se le fue. Oye, se le fue lo de modelo. Le salió la calla facial. Seguimos sin perdonar, estoy clarita, pero necesito saber cómo ustedes se sienten al respecto. Ustedes sienten que ya fuera del juego están tratando de tener una buena relación personal. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten como yo? De que esto está siendo algo positivo o si seguimos en rencor. No sé, déjenme saber. Quiero saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!